departamento y bueno, no le voy a reproducir porque no es necesario lo que se dice. Creo que no es bueno hacer presiones políticas a una persona que está trabajando incansablemente con la restauración de un suelo tan importante para esta ciudad, sobre todo el valor patrimonial que tiene, teniendo en cuenta la situación de pandemia, como él también lo traslada, que ha habido dificultades también para que el material viniera de Suiza y evidentemente hay que dejarlo trabajar a este señor que está haciendo un trabajo excelente de restauración y que bueno, yo creo que el protagonismo de usted ha jugado una mala pasada porque no hay ningún tipo de problema, de verdad, sinceramente. Yo desconozco si ha habido una mala coordinación entre el clúster, el relojero e infraestructura. Lo que yo te puedo garantizar o le puedo garantizar a todo el mundo es que en infraestructura está preparado todo para en cuanto esté disponible el reloj, instalarlo. De hecho, la coordinación que existe entre el jefe de departamento y el relojero permanente, porque de hecho le ha dado concretamente qué material necesita para, bueno, la solución que hay que darle para que simultáneamente esté el alumbrado y también en funcionamiento la luz del reloj. Por tanto, no hay ningún tipo de problema. Paciencia, paciencia, que la colaboración del clúster, de las entidades sociales y sobre todo de este ayuntamiento que está poniendo también de su mano para darle esa solución, llegará y vamos a disfrutar de un reloj importante para esta ciudad, un atractivo. Muchas gracias, señor Díaz. Siguiente, sobre la finca de la Plaza Belén. Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero entender que si le faltan dos semanas para arreglarlo y el señor Díaz dice que está todo previsto, en dos semanas podría estar colocado, ¿no? Entiendo yo. Sí, pero que si la señora delegada ha dicho que le faltan dos semanas y usted lo… Pero déjeme hablar, que estoy en mi turno, no se ponga usted nervioso. Si la señora delegada ha dicho que tiene dos semanas y usted ha dicho que está todo listo, pues en dos semanas más o menos estará. Vamos a ponerle tres, ¿vale? Me gustaría cómo está usted hablando. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es un pleno. Y aunque estemos en la última pregunta y aunque hoy terminemos no a las diez de la noche ni a las nueve, vamos a respetar. Está en la pregunta oral sobre la finca de Plaza Belén el señor Sardaña hablando. Y después contestar a alguien a la pregunta que pone aquí sobre Plaza Belén. En relación a ese tema, bueno, yo creo que ha quedado claro más o menos el tema de los plazos. Pero a ver, no quita para que cuando acabe el pleno se lo explique ahí. Ya está. Ya está. Y es que tampoco hace falta… Bueno, el tema de la finca de Plaza Belén. El otro día estuvimos con un vecino, vecino del número tres de la Plaza Belén, que es precisamente el solar donde está, desde hace mucho tiempo, no, de ahora, municipal, donde está ubicado, diríamos, el modelo o el ejemplo de lo que iba a ser la fachada de la ciudad del flamenco. Si no nos equivocamos, ese es el equipamiento que ustedes en teoría dicen que va a haber una especie como de tablao flamenco, de tona de espectáculo, justo enfrente de la nave del aceite, ¿vale? Lo han anunciado públicamente. Incluso las malas lenguas hablan de que ya incluso se sabe a ver quién está allí y quién va a llevar aquello, pero bueno, eso es lo de menos ahora mismo. El tema es que ese solar está completamente vacío, ¿vale? Ese solar está completamente vacío. El vecino de al lado tiene problemas… No sé quién me va a contestar porque no sé a quién dirigirme, pero el vecino tiene problemas porque por el estado en el que está el solar, bueno, pues le da humedades y le llega el agua y le genera muchos problemas en lo que es la medianera. El otro día estuvimos con él, él decía incluso que estaba dispuesto, si el ayuntamiento lo vendía, a comprarlo. Ya le dijimos que creíamos que era imposible porque eso se había anunciado para un equipamiento de un tablao que probablemente esté vinculado al Museo de Lola Flores o al menos eso se habla en Jerez. Y lo importante es saber hasta que eso llegue si realmente ustedes van a hacer algún tipo de actuación para que al menos a esa finca no se le generen problemas. Por un lado, sería bueno hacer algún tipo de canalización perimetral o por otro lado algún tipo de aislamiento para que no le dieran las aguas a esa finca. La pregunta es, teniendo en cuenta que ustedes están exigiendo cosas que nos parecen bien, ustedes están exigiendo que las personas actúen en los solares y en las zonas que están vacías, ¿va a cumplir el ayuntamiento con ello? ¿Va a cumplir también el ayuntamiento con esos requisitos? ¿Qué previsión hay de que se pueda actuar en esa finca o al menos en evitar los problemas que tiene esa finca colindante? Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy breve. El relojero nos ha dado de plazo dos semanas para intentar terminarlo. Nosotros lo tenemos previsto y ya está, no hay problema. Bueno, con respecto a la finca de la Plaza Belén, es decir, está confundiendo el número dos con el número tres. El número dos es donde va el tablao y el número tres es una finca que, en este caso, tenemos un proyecto de actuación en el que llevamos concretamente cinco meses, cinco meses, esperando la respuesta de la Junta de Andalucía, de la Comisión de Patrimonio Provincial. Mira, le mandé el pasado 18 de febrero un escrito diciéndole que, por favor, tengo mayor celeridad para que me aprueben los proyectos. Mira, hay uno pendiente del 2 de enero del 2019. Hay otro pendiente del 13 del 9 de 2019. Que no es para mí, que son de los particulares. En el concreto, la Plaza Belén son hace cinco meses. Bueno, no pasa nada, ¿no, señor Sordoña? Entonces, el 18 de febrero del 2020, otro. El 11 de septiembre del 2020, es decir, hasta 13, 13 proyectos que todavía no están informados por la Comisión de Patrimonio Provincial de Cádiz y que, por tanto, esperemos que nos dé también respuesta a la Plaza Belén número tres, que llevamos cinco meses para poder actuar, que tenemos el proyecto para, justamente, cuando tengamos el proyecto aprobado por la Comisión de Patrimonio Provincial de Cádiz, por su compañera, que le va a decir, como dice aquel, como ya a usted le gusta la Isla de las Tentaciones, le va a tener que decir, Antonio, la manita relajada. Antonio, la manita relajada. Porque cada vez que usted habla le mete un lío a su compañera. Porque esta documentación que llevo desde febrero, yo ni lo he sacado, ni quiero hacer ninguna guerra política, simplemente que aprueben los proyectos porque son importantes para la ciudad, son de particulares. Bueno, en concreto el nuestro es de hace cinco meses y le hemos vuelto a reiterar porque es importante, que estamos haciendo el tablao y el museo, que es importante tener la Plaza Belén número tres, también con el proyecto terminado y, por tanto, con la aprobación de la Comisión de Patrimonio para poder sacar la licitación. Por tanto, en este sentido, no tiene que ver nada la Plaza Belén dos del tablao con la Plaza Belén tres, que es a la que usted hace referencia. Por tanto, lo único que le pido, que interceda por la gloria de Dios para que usted le hable a su compañera que nos apruebe, nos apruebe todos estos proyectos que estamos pendientes, que hay proyectos de empresas, de actividad económica, de rehabilitación de vivienda en el centro histórico. Por favor, necesitamos estos proyectos que generan actividad y, sobre todo, en el entorno de Plaza Belén. Y, Antonio, la manita relaja. Antonio, la manita relaja. SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores, muchas gracias. Se levanta la sesión.